Ortega, García contra Lora. Pertel colaborando con Lora, levanta Pertel. Se viene el cristal, Lora buscando el centro. Grimaldo para Brenner, Hover se lo perdió con el... Trispa Lora, acompaña por esa banda Grimaldo. Surge Lora, Lora. Se muestra en la derecha Pertel, picó Lora, ganó la espalda y se viene. Por avento espera Brenner en la izquierda, Hover engancha y remata Lora. Apareciendo Lora, por esa punta irá para buscar Grimaldo. Lora en la salida, ya estaremos con Mareza. Lora jugando para Pertel, pasó en la derecha Lora. Chotó un Pertel. Lora, el único... Lora que sale. Lora, cierra Roca, Lora pegó en Roca. Arrancando habilitado por acá, Lora. Juega Lora. La maneja... Existe Cristal, se viene con Lora. Centro de Lora, marca Robles. Lora. La maneja Cristal, Jotún. Lora. Engancha Lora. Abentro. El caita viene Triberio, no pasó nada. Cierra Lora. Gana la posición. La recibe ahora Lora. Centro con Hover. Tavara. Tavara. Lora. 45. Llevo Lora como último hombre. Jotún no puede fallar. Lora. Lora. Juega Lora. Quiere adentro Corozo. Toca Chávez, viene Lora. Grimán. Lora. Arranca el lateral derecho. Ocasiones a partir de la contra. Más que desde la construcción. Un punto peruano. Lora. El centro de Lora para Corozo. Despeje. Va Lora. Castillo que se integra. Castillo. Atiendo. Mete Grimaldo. Se viene Lora. Corozo pisa el área. Lora enganchó. Lora cayó después. Tocando a Castillo para que le quede a Lora. Castillo que entró recién. Lora. Esa pelota Pretel. Recupera Lora. El triunfo. Chávez. Lora. Se viene Lora. El centro de Lora. Pretel. Largo para Lora. Se viene Lora. Ataca el equipo. Cervecero. Lora que insiste. Van los cristal. El pase del arcón para que lo pueda ganar acá. Lora. Y el arquero salvó lo que era gol. Marcado justamente por Lora. Se escapa Enrique. Quiere buscar el córner Triverio. Acá está Lora. Cerca lo tiene. A Lora que pica por adentro. Va Lora el centro. Va Lora. Grimaldo para Homer. Lo tiene Lora. Gol. Lo que influye Lora. Está lejos de la jugada. Bien, soy igual que vos. Gol. Saca de costado Lora que creo es la figura del partido. Soy Saúl Torres. Viene Arias. Cierra Lora otra vez. No, si. No, no, no.